Iniciamos esta historia con Jacob que es un chico solitario en sus vidas y más encima le cae una noticia terrible ya que se encuentran los papás llorando en plena sala por la pérdida de su abuelita que recién falleció, al día siguiente todos van a su entierro, el cura da su misa como despedida de un ser querido y al terminarse Jacob se topa con una abuelita a lo que le dice que es igual a ella y si con lo que vaya avanzando del resumen te darás cuenta de algo y justo llega su mamá y le dice, esa señora está loca y como se atreve a asustar al baby, ahora tengo que pasarle el huevo, claro de la gallina para limpiarle, en fin. Ya en la casa los padres de Jacob se van a una comida muy importante así que le dice a su hijo que está prohibido ver la televisión pero vemos que no le hizo caso ya que prendió la tele de todas formas y se puso a ver películas de terror pero en eso estando en plena sangre escuchó llegar a sus padres así que va toda bala, apaga la tele y se va a leer un libro que la mamá le dijo pero como ya sabemos se quedó viendo la tele. En relación, esto nos ha ocurrido alguna vez cuando te mandan hacer algo y dices más telecito y ese telecito nunca llega o cuando te mandan a la tienda y te dice por ejemplo tráeme una sal y les terminas trayendo azúcar. Así que ambos se ven. Así todos se sientan en la mesa a compartir el banquete mientras conversan cosas de la vida que no detallaré porque no es importante para la drama. Un señor de ahí dice quiero conversar cosas que conversan los adultos y como siempre los niños afuera. Sí, pero en este caso en un cuarto los dos solos Jacob y Christine ¿qué irían a hacer? Pues nada ya que antes Jacob cuenta que perdió a su papá y a su abuelita a lo que ella dice los viejos se mueren por lo que notamos que a ella a su familia no le importa. ¿Tú si quieres a tu abuelito? Pues yo sí. ¿Y tú Edison? Yo igual. En fin, aparte de eso le dice que es muy bonito a lo que le queda wow y le dice soy un niño de 13. Si hay algo que tiene que responder es gracias o algo cortés pero ¿de dónde ha salido Jacob? Y tenga en mente a esta chica para más adelante y llega la mamá. Al día siguiente Jacob está solo en casa a lo que ve una maleta con la ropa de su finadita abuelita y en vez de llevarlo a un sitio mejor este decide ponerse la ropa y probársela como si fuera la de él. Pero esto no termina aquí ya que ahora encontró un vestido a lo que no piensa más en ponérselo. Para mí que este vato se salió del closet. Además es una fresita. Ahora que lo pienso por eso no le dijo cosas bonitas a la chica Christine y para rematar se pone a bailar un tango clásico. Pero esta vez sería descubierto por un señor que venía a decirle algo y entre él mismo dice ¿qué es lo que estoy viendo? Después de eso y de tanta espera Jacob se dirige a una pequeña oficina en un cuarto donde lo esperaba un señor. Y aquí conocemos al doctor y director Sherman junto a su mamá. Ellos acordaron que a Jacob lo manden a una escuela de pocos alumnos y al principio no acepta. Y más tardecito dice ¿ya qué más da? Así que hora de emprender el viaje en el auto del señor Sherman y al final consiguen llegar. Ya en ese lugar conocemos a la señora Sherman que para no confundirnos con el otro señor le llamaremos Ruby. Ella le dice que descanse y que por la noche vendrá otro compañero de cuarto sin nada que hacer a dormir y entonces... Así se va a toda bala del cuarto se topa con unos señores ellos le cuentan que le pasó a Fit. Debido a eso Jacob ya se va con más tranquilidad al cuarto y le dice al chico que lo siente por las quemaduras que sufrió. En fin, al día siguiente Ruby es la repartidora de la mesa para los niños. Le sirve su plato a Jacob. Él va a la mesa general y aquí conocemos a más personajes como Frederick. El que dice malas palabras, tiene doble cara y es extraño ya que no le puedes decir nada porque te saca de hostias. Por eso se retira Jacob. También a Elwood, un descuidado a quien le gusta comer hasta por las narices y al igual que a Frederick es muy pero muy extraño. Al final, de raros que estaban, se volvieron locos y ya verán por qué. Ruby intenta detenerlos pero nada, llega el señor Sherman con voz de mando. Bueno, así ya se tranquilizan, pero todo era por la cara de Fit. Aquí me pregunto por qué no se miran ellos ya que también son raros y además es un internado en forma de escuela para extraños físicos. Pero no te preguntas por qué Jacob está ahí. Tal vez se dice un cepa. Claro que sí compañera, con lo que vaya avanzando del video del resumen de la trama te darás cuenta de algo que está oculto porque está Jacob ahí. Pero por el momento lo dejamos en misterio y por el momento te pongo este meme compañera. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Compañero, eres nivel, Dios. Luego de eso aparece Christine que recién se levanta a lo que el doctor Sherman dice. Llega muy tarde señorita, a lo que ella dice me quedé chateando con mis duros. Y spoiler, porque no hay teléfonos. Como sea de pasamos al aula, donde Kella junto a Jacob son primeros en la fila. Y en eso va entrando el dicen, pero Frederick dice esto. Púdrete idiota, solo púdrete. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? En fin, luego de eso el profesor Sherman les da algunas indicaciones de que van a recibir las materias y que de una de ellas va a ser la Biblia. Aparte de eso Christine le pregunta y sus padres, ya que ellos le dejaron por un día y la verdad le mintieron. Y la dejaron por meses, como sea, ella no le gusta estar ahí y dice mejor me voy. Y en eso queriendo escapar el profesor Sherman la detuvo y le pega con una vara en las manos. No es que profesor para Joto y el vos se va a llorar. Luego de eso Frederick dice esto. Viejo asqueroso, viejo, viejo asqueroso. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Ya en el recreo juegan todo bien Jacon y Frederick, a lo que llega Christine y dice ¿Por qué estás aquí, Jacon? A lo que él responde, ya vendrán para el nuevo semestre mis padres. Y también le preguntan a Frederick y dice tengo que aprender la paz y la tranquilidad para regresar a la casa, que es evidente, bro. Pero vaya, justo se les acaba el tiempo del recreo, a lo que Ruby dice venga todos adentro. También se va Christine, pero sin antes de decirles retrasado. Que por cierto, se me había olvidado de decirte los años de Christine, tiene 13 años. Dicho esto, continuemos. A la noche siguiente, Feed estaba haciendo un dibujo en su pared. Según él dibujando estrellas. Jacob no le cree. Le dice que apague la luz y verá entonces. Así lo hace y tenía toda la razón. Vaya que tiene talento este muchacho. Al día siguiente, Feed le hace recordar a Jacob para que baje al desayuno. Pero se asusta de nuevo, como sea. Hores después, el profesor Sherman está dando la clase de la Biblia, ya que es catequista y profesor a la vez. Christine le dice ¿Puedo ir al baño? A lo que el profesor dice, si no estás dentro de 3 minutos y 30 segundos estarás en graves problemas. Y con el reloj en la pared, marca TikTok. Pero como se demoró, ya saben lo que le pasará. Mientras terminaba la clase, Jacob se va al baño a lavarse la cara. Pero en eso entra Christine también. Revelándonos que anteriormente no fue al baño, sino a buscar unos papeles y saber la verdad sobre los profesores. ¿Algo muy extraño? Luego de quedar de acuerdo los dos, que algo no cuadra, le dice a Christine que la toque. O sea, el lastimado que le dio en la cara el profesor Sherman. Él no quiere hacerlo, por lo cual le dice, eres una niña, Jacob. Porque te gusta tocar niños y no niñas. Luego de tanto ponerse de acuerdo y discutir, él ya lo estaba por hacer. Pero justo, justito, le tocan la puerta. Y con la evidencia en mano, deciden botarlas. Muy bien ahí. Y solo era Rubí que dice ¿Qué hacen ustedes juntos? Christine dice El grifo estaba tapado y le pedí una ayudita a Jacob para salir de esas. Y se la creyó toditita. Llega la hora del recreo otra vez. Pero en este caso, hay putazos entre Frederick y Edward. Todo sucedió por un simple guante. Llega Jacob según él a defender, pero también aguanta hasta que le da un estate quieto a Edward. Parecía que le iba a pegar, pero no. No, antes se fueron de ahí. Llega la noche a lo que Fit le dice a Jacob. Caminas algo raro. Cuando llevaste a Edward y lo hiciste como una niña, lo cual enoja a nuestro buen Jacob. Él dice ¿Por qué todos dicen que soy una niña? Bueno, creo que eso surge porque le gustan los vestidos de su abuelita. Además, como se los pone, todos creen eso. Y además, no le gustan las chicas. En fin. A la noche siguiente, Jacob junto a Elvis entran a la ducha porque Elvis hizo caca. Vaya personajes. En fin, a lo que ellos se dan cuenta que el cadáver de Frederick ya se colgado como si él mismo se fuera quitado la vida, horcándose. Pero es un misterio para más adelante. A par de eso, Christine entra a su cuarto de Jacob para decirle que es hora de escaparse e irse de ahí de ese lugar aterrador. Ya que ahora no van a estar nadie en casa, pero en comillas. Así que de tanto ponerse de acuerdo, quedan con salir de ahí. Así bajan silencio por las escaleras justo cuando ya va a amanecer. Pero hay un pequeño problema, ya que ellos están rodeados de alambres con electricidad y no pueden saltar o cruzar. Me lleva a la pinche chingada. Así que al final, ya sin salir de tanto buscar para escapar, hey, rimó esa frase. Vaya, deciden entrar de nuevo y en eso estando el profesor Sherman esperándoles. Y Christine es directa, dice que Frederick murió ahí y no quiere estar en ese lugar. A lo que el señor Sherman dice, Jacob sube a tu cuarto y Christine quédate aquí y recuerda mañana pasar por mi dirección. Y en esta parte ya no lo pongo porque Christine es muy herida por el profe otra vez y lo resto ya es historia. Llegando a la dirección de Don Sherman, este le dice que la muerte de Frederick fue causada por Christine. Y dice que también mató a su hermanito y que no se lleve muy bien con ella. Logra que eso se quede en la mente de Jacob. Al día siguiente vemos a Jacob con los extras de la peli, lo cual no es muy importante. Ahora sí, agárrate bien, porque vamos a ver a la fresita en su forma extrema. Aquí Christine le dice, ¿por qué no hablas conmigo? A lo que Jacob responde, ¿por qué mataste a Frederick? Y ella dice, lo hice para salir juntos y escapar de este lugar, ya que le daba más posibilidades de distraerlos y así fue. Ella sospecha de que no quiere hacer el delito con ella. Christine le dice que se ponga el vestido de su abuelita y él dice, con gusto. Así lo hace mientras que ella lo pinta y va diciendo, a veces caminas como niña. Al terminar, ella se queda sorprendida al ver que es diez veces más lindo que ella. A lo que decide decirle, bailemos un tango. Bailan y bailan. Al final le dice, te amo Jacob, desde el primer día que te vi me gustaste. Bueno y es obvio que sí, pero igual de tanto rogar le dice, te invito a mi cuarto. Una vez dentro le enseña a las estrellas que pintó Fit. En la noche minutos después Jacob escucha algo, a lo que decide ir a revisar y se encuentra con el busecho piedra muerto. Entonces Jacob, sin sacarse el vestido y ponerse una ropa decente como un hombrecito que es, decide revisar primero. Y se topa con un refrigerador extraño. Lo abre y ahí está Freddy y ha hecho piedra, más que la anterior. Así que lo cierra y al final se topa con los verdaderos profesores del lugar. Que también estaban hechos piedras y muertos. Lo que decía Christine era 100% real. Luego de eso Jacob decide espiar a la mamá de Elvis. Que venía a ver a su hijo, que al final ya estaba yéndose. Luego de todo ese asesinato Jacob aparece y dice, ¿por qué hace esto? Y el señor Sherman dice, este es mi trabajo. Cojo niños enfermos, luego los mato a ellos y a toda su familia. Y listo, el dinero se queda conmigo. Pero no matará a Jacob, porque sus padres le dejaron ahí para siempre. Luego quema la casa para dejar cero evidencias. Pero Jacob tiene en su poder un cuchillo que lastimará al señor Sherman. Y en eso, ya que no murió, Jacob consigue terminarlo de una vez por todas con un fierro que estaba por ahí. Y así hace la victoria de tantos golpes al señor Sherman. Y viene Christine y dice que traiga a los otros compas. Antes que se encienda toda la casa. Al final iba muy bien, pero ahora ya no. Y aquí viene lo malo de la peli, lo triste. Ya que Jacob encierra a Christine y le dice, Lo siento, no voy a dejar que mates a más personas. Y ella responde, Eso es mentira, nunca haría eso. Y al final le dice esto, Christine. Solo quería salvarnos a ambos. Lo sé. Te amo, Jacob. ¡Ay, el amor! Y así termina la película con Christine dentro de la casa quemándose. Dejen su F por ella. Ella solo quería salir de allí junto a su duro Jacob. Y la escena post crédito nos muestran reuniéndose otra vez con familiares. Bueno, los que quedaron. Y fin. Quiero dar las gracias a Te comento una o a Edison que son los mismos personajes. Gracias por el espacio. Espero que les haya gustado el video. Me despido. Ojalá nos lleven en sus corazones. Lo mismo digo yo. Gracias Edison. Y fin del resumen. Nos vemos hasta la próxima. Eso es todo, mis amigos. En directo de los narradores gatos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a mis compañeros que narraron este video en colaboración. Y pues nada, soy Edison del canal Te comento una. Suscríbete, deja tu like. Y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y bye.